Bueno, el tema de la cartera en la prestación de servicios en el Departamento del Tolima es grave. Ya lo dijo hoy la doctora Sandra Torres, Secretaria de Salud Departamental, la cartera de las diferentes EPS, tanto en subsidiado como contributivo, con todos los hospitales públicos del Departamento del Tolima, suprima los 300 mil millones de pesos. Para el Hospital del Líbano, la cartera está cercana a los 20 mil millones de pesos. Afortunadamente, con las gestiones de la Secretaría de Salud Departamental y unas mesas de trabajo que se efectuaron en días anteriores con la Superintendencia Nacional, con la Dirección Nacional de Gestión de Riesgo Económico, hemos logrado formalizar unos acuerdos de pago con las EPS que garanticen que tienen que cumplir la ley. A partir de la fecha, y esa es nuestra esperanza, las EPS deben cancelar el 100% de la facturación presentada por el hospital en modalidad de decapitación y mínimo el 50% de la facturación presentada por evento. Adicional a lo anterior, suscribirán unos acuerdos de pago para la cartera de vigencias anteriores que se sumarán a los recursos que vamos a recibir mensualmente por concepto de giro directo. Eso nos va a mejorar el flujo de recursos y va a permitir que los hospitales tengan un respiro en esta final de vigencia de 2018 y nos pueda avizorar un panorama muchísimo mejor. Doctor Manuel, que ya estén interviniendo en Secretaría de Salud y la Superintendencia, ¿es importante? ¿Se sentían ustedes de pronto solos en esa lucha para recuperar la cartera sangrana? Es fundamental. Siempre hemos tenido el apoyo del ente departamental, pero desafortunadamente las acciones de la Superintendencia fueron muy débiles. La Circular 30 y la Superintendencia Delegada de la Control Subdireccional realmente no tenían dientes. Hacían unas mesas de trabajo, las EPS venían sin poder y no se lograba absolutamente nada. En esta última reunión, que fue liderada por la Subdirección Nacional de la Superintendencia del Riesgo Económico, sí culminaron las EPS con cifras, con información que ellos tenían, para determinar cuánto tenían que pagar en giro directo y cómo se iban a hacer los acuerdos de pago. Y les informaron que si no se cumplían las actas que se firmaron en días anteriores, la Superintendencia tiene la facultad en la actualidad de suspender el giro directo. Doctor Manuel, con toda esa cartera, ¿cómo hace entonces el hospital del Líbano para sobreaguar, para tener y poder atender a los pacientes en la actualidad? Nosotros hacemos lo que hacemos todos los demás hospitales, tratamos de tener austeridad en el gasto, de controlar lo que tenemos que hacer y aumentar la facturación. Tenemos que aumentar la facturación y la prestación de servicios, porque desafortunadamente en el marco que se opera en Colombia, para recibir 2.000 millones de pesos tienes que facturar casi 4.000.